Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información importante y urgente que acaba de brindar tanto Defensa Civil por un lado como la Estación Comunal por el otro y la Secretaría de Seguridad por el otro, que todas son coincidentes. Dice textualmente la información que, atento a haberse realizado un cuadro de situación con las dependencias del destacamento de Estrueder, la subestación Villalonga y el destacamento de Estrueder, respecto de la incidencia de la contingencia climática de esta hora, que presenta fuertes ráfagas de viento que alcanzan los 60 km por hora, afectando la visibilidad de la circulación vehicular, que comprende la Ruta Nacional número 3 entre el kilómetro 813 y el kilómetro 884, se procede a realizar el corte preventivo sobre este tramo de la ruta. Repito, así trabaja el Cuerpo de Seguridad Avial de Patagones, quien está llevando adelante medidas preventivas. Así que sepan ustedes que la Ruta Nacional 3, debido a la contingencia climática, está cortada entre el kilómetro 813 y el kilómetro 884. Así que si tienen que salir a la ruta, traten de no hacerlo, habida cuenta de los problemas que les puede ocasionar la contingencia climática, fundamentalmente en esa zona que es quizás la más afectada dentro del partido de Patagones.